El 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 Estamos esperando las citas a las 4 y media 2 2 2 2 3 3 4 ¡Suscríbete al canal! 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 No sé, no sé, parece que no me mandó Mira, Buca Dos, las tres, las tienen iguales Está lloviendo No toca, mami, ¿ok? ¿Tienes un ojo chiquito? ¿Se van a parecer a Jonathan? Sí, parece que a mi era de Dios Qué linda es esa foto Mira los labios ¿Tú crees que se parece a Leana? Sí Cuatro fotos allá Pero yo creo que ya pudiera ser un poquito mejor Si ese cordón se moviera de frente de su carita Venga, le tiene todo el cordón ahí Eso no creo que no sea posible ¿Verdad? Si tú quisieras volver para atrás Yo te puedo dar un cristal Para probar a ver si ella es coquera un poquito mejor En dos o tres días O sea, un poquito de cortón Como toquera Yo te puedo acabar ahora si tú quieres ver Estas son las fotos que tenemos Mira, a ver Aquí Esta es la mejor materia que tenemos No, no cortitos No cortitos No cortitos No cortitos No cortitos Bien, cortitos ¿Tenemos algunas fotitos buenas Que van a estar en la computadora? Yo lo mismo que puedo acabar el patente ahora Si tenemos que vender cinco fotitos Que podemos tratar de la misma Si tú quieres ver No sé, mami, pregunta Y en un mes la vemos Y en un mes la vemos, de verdad ¿Esa ha sido más fácil que las otras dos? Eliana o Ariane, yo creo que fue Ariane Como cuatro veces Ah, ok ¿Qué es eso? A ver, a Tenevita, no sé cómo está eliana ¿Sí? Mira ¿Estás sellando su mail? Sí, mami No, 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 me hice más No, 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 no Amgo ¿Qué es el corazón? 153, la tiro por mi lucha. Ok, la hermana dice papá, se lo odio. ¿See you soon? No, 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 no. La bebé. Míralo yo. Siento que esto siento. Siento que esto siento. Siento que esto siento. Esa se despertó a tiempo. todo junto, se acabó todo enséñale mami ve Teliana, ve el que tiene que ver el que tiene que ver es por tener una foto es la portada de la leyenda es por tener una foto la leyenda la leyenda es la leyenda ¡Gracias! ¡Gracias!